Amiga, ¿estás lista para el dos pavos? Ay, pero no me vaya a traer manes feos, usted sabe que me gustan los altos Ay, tranquila, amiga, que deben ser altos y blanquitos, o sea, a mí me encantan esos manes Amiga, amiga, se debe ser, se debe ser Hola, ¿cómo estás? Ay, no, no, amiga, no puede ser ¿No? ¿No? ¿Estos no pueden ser? No, no, tranquila, esos no son ¿Ustedes son para el dos pavos? ¿Estás listo? ¿Para dónde vas? No me dejes sola ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, ¿tocó vas para una? Uno y medio, más bien ¿Y qué te vas a gastar? No, mentiras Ay, ya me cansé, ¿me cargas? ¿A mí también? No Uy, la dejé embalada Bueno, bebé, ¿vamos? Sí No No Si soy Soy yo Regalón Solo me va a coger, aunque ahora que lo pienso estaría bien No, 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 guía, no ¿Qué onda amigo? ¿Con 80 kilos estás haciendo? ¿Nada que ver? 80 kilos con 100, 80 de disco, 20 de la barra son 100 kilogramos Amigo, la barra no cuenta A ver si la barra no cuenta, peletudo, a ver si la barra no cuenta, dale Dale, dale, dale 50, 50, 50 Ahí viene el que te gusta ¿Quién más asusta? La giro O una casa A ver ¡Olé! ¡Dios! ¡Mini Poseidón! Lo dicho ¿Qué me dices? ¡Que se ha montado encima el tío! ¡Madre de Dios chicos! Esto sí que es raro ¡Oh, por los cultivos! ¡Déjame, loco! ¡Madre de Dios chicos! ¡Aquí no me alcanza! ¡Aquí no! ¡Que se ha yendo el del zoom por la tierra que me está contando, loco! ¡Madre de Dios! ¡Muy buen libro chicos! ¡Aquí no me alcanza! ¡Aquí no me alcanza! ¡Aquí no me alcanza! ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, ¿os podéis creer que ayer estoy aquí abajo pidiéndome unos tacos, grabándolo para YouTube, y de repente se acerca una mujer y me dice, ¿me das algo para comer? Claro, tenéis que entender que en Andorra esto no existe, porque allí es como un país que es, bueno, pues ya sabéis lo que es Andorra. Y estoy comiéndome ya los tacos y se acerca la señora y me dice, ¿me das algo para comer? Claro, a mí me impactó tanto, porque no me suele pasar, que dije, claro que sí, señora, y le di mis tacos y me pedí otros. Y pues no sé si está bien hecho, debería haberlo. Joder, a mí, alguien que me pide algo para comer, ¿qué le voy a decir? Otra cosa hubiera sido que me hubiera pedido pasta o algo, pero es que me pidió los tacos. O sea, me pidió los tacos y yo dije, ¿cómo no le voy a dar de comer a esta señora? No, no, y le dije, ¿qué quieres, señora? Elija. Y dice, al pastor, por favor. Y digo, claro que sí, esto como si fuera un restaurante. Y bueno, pues le di mis tacos al pastor y se los comió y me dijo, muchas gracias, y se fue. ¿Quién dicen que tiene más callos? Para mí y yo. No, no, yo, eh, miren, miren. Nada, yo, segundo. Bueno, Domi. Qué asco. Vamos acá con Apolo y con Hernán. Hoy vamos a hacer el reto junto, también está, los que no lo conocen, él también está haciendo el reto, pero en Masselab. Va por el día 310 en Masselab. Hoy por fin sale a la luz el proyecto por el que estuve trabajando durante meses, pero antes tocan 145 dominadas, así que vamos a ver acá si llegamos al día 145 con las personas con más callos de TikTok. O sea, los quiero. Chau, te amo. Chau, chau, nos vemos. Ey, amigo, mirá, si tu novia se va y vos estás jugando a la compu, cuando vuelvas y estás jugando a la compu, ¿qué va a decir esto? Hola. ¿Todo el día jugando a la compu estuviste? Un rato. Ah, pero si ella se va y vos estás jugando a la compu, cuando vuelves y estás limpiando, ¿qué te parece? Hola. Te pusiste a limpiar porque sabías que estabas llegando, estuviste jugando todo el día a la compu. No, no, no. Ah, pero si tu novia se va y vos estás limpiando y cuando vuelves y vos estás limpiando. Hola. ¿Qué estás limpiando? Cuando me fui también estabas limpiando, ¿qué estuviste limpiando todo el día? ¿Me estás cagando? No, 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 no. El rango pendejo está viendo el agua a la verga y que llega un indio y se lo quiebra a la verga y el pendejo se enoja a la verga. Oye, ¿sabías que soy locutora comercial? Nada. Sí, mira, levante las manos, el que ya está listo, sabemos de deporte. Yo también puedo. ¿En serio? Déjame lo intento. Levante las manos, el que ya está listo, sabemos de deportes. Ah, sí, pues mira. Ice cold beer and hot wings here. Mayonesa Hellman's, la mejor de tu país. 88.5 mix, ochentas, noventas y más música. 104.5, la estación más completa. Hola, soy Alexa, tu asistente virtual. Te gané. Bienvenido a Siri. ¡Gracias!